Empezar ganando seguro que sí, las dificultades que encontramos en el partido también, porque siempre un equipo que asciende los primeros partidos viene con el entusiasmo y con la mecánica de ganar de la temporada anterior y siempre se hace fuerte, como lo hizo el Granada desde lo defensivo. Es verdad que nosotros no estuvimos muy frescos, estuvo más espesos en la primera parte del partido, más allá de que ellos no generaron situaciones de peligro, pero nosotros no estuvimos finos, sobre todo en el último tramo del juego. Así todo, nos fuimos ganando 1 a 0, el segundo gol ahí en offside sobre el final. Empezó el segundo tiempo y encontraron a partir de una no buena salida nuestra de atrás, un gol para empatar el partido y Memphis metió un golazo. Un gol que te genera tranquilidad dentro del partido que se venía por delante. Creo que la entrada de Charlar nos dio más fortaleza defensiva, Aspiricueta ocupó bien ese carril derecho dándonos más seguridad desde lo defensivo también. Llorente empezó a poder llegar con más libertad al área, Correa entró bien y eso nos generó en el partido llevarlo bien hasta el final, demasiado al final, el 3 a 1, pero en fin, nos llevamos un resultado importante, una victoria buena. En la primera fecha, como ustedes lo vieron, ganaron solamente dos equipos de local, el Cádiz y nosotros, y no va a ser fácil. Está claro que esto te va marcando que va a ser difícil para todos. A la izquierda, Pedro. Hola, Diego. Pedro fue en el área de la cadena SER. En las dos ligas que ganaste tuviste delanteros que fueron diferenciales dentro del área. Hoy arranca la temporada con un gol cada uno de los nueve que tienes. No sé si esa es la clave para poder aspirar a los títulos este año, mejorar en ese área rival con Memphis, con Morato, con el que sea. Bueno, me aclaro de que las áreas son las que mandan y bueno, nosotros tenemos futbolistas que lo pueden hacer bien. Álvaro hizo un gol, el uno era un otro, Memphis un golazo, tuvo posibilidades de hacer otro, Ángel entró muy bien, Antoine no tuvo un grandísimo partido, pero lo necesitamos de la mejor manera y eso genera competencia, ¿no? Llorente volvió al gol, estando de interno, el rato que lo pusimos de interno, así que eso nos genera entusiasmo porque necesitamos del gol y el juego de los chicos que están dentro del equipo. A la izquierda, Jano. ¿Qué tal, míster? Alejandro Mori, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Al principio del partido habéis tenido un contratiempo con la lesión de Coque, asustado por poner ahí a Pablo Barrios, mientras llega al 5 o no llega, es un chico que ha jugado siempre de interior contigo. ¿Le ves capacitado para ocupar esa posición si es necesario de aquí al futuro o es una posición complicada porque hay que tener mucha experiencia? ¿Le ves en condiciones y qué tal o cómo valorarías el partido que ha hecho? Me gustó, me gustó, ya me gustó en la pretemporada, en la pretemporada hizo un partido muy bueno, con buen ritmo, sobre todo mucha dinámica, mucha frescura, tiene otro ritmo de juego que Coque, pero lo hizo muy bien, así que nada, seguir compitiendo, también lo puede hacer Axel, yo igualmente lo veo más como central, como medio no lo veo tanto, pero puede jugar de medio porque ha jugado toda la vida en ese lugar y bueno, veremos en consecuencia de lo que pueda pasar o no, buscar plan B. Hola Cholo, aquí arriba, enfrente de ti. Por la importancia, la trascendencia que tiene Coque en el equipo, me gustaría saber si es posible, si tiene algo serio, grave o si es simplemente una molesta muscular y además un jugador que provoca más daño en una demarcación en la que tú vienes diciendo que hace falta fichar a alguien, no sé si esto también va a acondicionar o a hacer un poco que el club acelere esa gestión, ¿no? Bueno, esperábamos que a Coque no le suceda lo que le sucedió, pero sabemos y nos imaginábamos que la temporada es larga y obviamente necesitamos en esa posición refuerzo, pese a que, repito, el plan B sería quedarnos con Barrio jugando en esa posición, que juegue Axel, que ha sido mediocampista, que yo lo veo más de central que de mediocampista, repito, para que no haya equivocación y bueno, ir viendo con lo que le ha pasado a Coque, que se recupere de la mejor manera y que vuelva cuanto antes mejor. Hola, Diego, José Luis Guerrero de Relevó. El otro día tuvisteis una reunión con los árbitros, ¿no?, que os dieron ciertas explicaciones y tal. Hoy hemos visto ocho minutos de añadido. No sé si te convencieron. ¿Te gusta que los partidos en toda la jornada hemos visto nueve, ocho, once minutos de descuento? ¿Qué te parece todo esto? Bueno, que es un poco lo que en realidad pasa dentro del juego. La gente quiere ver juego en los minutos, no los minutos parados. Y son muchos los minutos que no se juega. Y bueno, están buscando desde la Liga, de la mejor manera, intentar acercarse a que la gente pueda disfrutar de minutos jugados y no de minutos no jugados, como está claro que si ahora se ve que hay ocho minutos, imaginémonos que hace una década o dos décadas o no sé cuánto se jugaba muy poco, ¿no? A la izquierda, Luis. Hola, ¿qué tal, míster? Luis Castro, Castilla y La Mancha Media. Es un partido, están nombrado de muchos nombres propios. Quería destacarte dos porque son fichajes y hemos visto que a la gente le ha gustado mucho, Azpilicueta y Soyuncu, que han encajado muy bien en el equipo. Se les vio en pretemporada y hoy en el partido, lo que le ha tocado al turco, pero a Azpilicueta muy bien. Quería que me hablas de ellos. Bueno, dos chicos que vinieron con mucha humildad, con muchas ganas de sumar primero su lugar dentro del grupo para obviamente competir por jugar en el equipo. Están trabajando muy bien, no elegimos a Chalar para jugar de entrada, pero entró como tiene que entrar un chico cuando tiene ganas de jugar, de mostrar de lo que tiene. Lo hizo bien, nos dio fortaleza defensiva, sobre todo en los duelos, en el juego aéreo. Y César lo puede hacer de central de la derecha, tranquilamente, lo puede hacer de carrilero porque ha jugado muchísimo en ese lugar. Es un chico que tiene mucha gana de ayudar al equipo y eso vendrá muy bien para competir, que es de lo que se trata. Última pregunta, Belén. Hola, Diego Belén Sánchez, para Juanes y el Chiringuito. Yo sé que has hablado mucho de Joao, has dejado clara tu postura, pero es verdad que ha sorprendido en general la convocatoria de esta noche. Se ha oído una tremenda pitada cuando ha sonado su nombre en el videomarcador y ahora al final del partido, yo ya sé que estabas dentro, pero ha habido un momento un poco tenso en el que iban a calentar los suplentes con el profe Ortega y han tenido que entrar por unos insultos. Yo no sé si esta situación ya se está volviendo insostenible y hay algún plan para que se resuelva de una manera inminente y buena y sana para todos. A ver, yo veo que la Liga empezó, que Joao está con nosotros, él sabe muy bien lo que nosotros necesitamos, lo que queremos, lo que le vamos a exigir. Tiene que competir con Correa, con Menfi, con Morata, con Griezmann y si está mejor que ellos, jugará. Vamos por finalizar la red de prensa. Muchas gracias, Diego.